¿Sabes en lo que te estás metiendo? ¡No! ¿Estás dispuesta a hacerlo? ¿Sabes en lo que te estás metiendo? ¡No! Bueno, tú me doy más miedo, Pancho. ¿Pero por qué te doy miedo yo? Porque las conversaciones que hemos tenido previas a esta entrevista, la verdad que me han dicho cosas que para mí han sido súper fuertes. Como por ejemplo, que una candidata se te desmaye, que es muy común. Yo necesito que tú seas una candidata 24-7. Independiente de los resultados, que nosotros vamos a jugar a ganador, dejemos todo en la cancha. Obvio, obvio. Eso es lo importante. Yo creo que estar comprometido a ambos. Tú vas a ser mi generalísimo, tenía experiencia. A pesar de que yo cada vez que me presento algo, siempre hay una seguridad de por medio de decir, me la voy a jugar con todo, voy a ir, vamos a ganar. Y la mentalidad siempre es positiva. Tengo que reconocer que el tener el apoyo tuyo del canal, a mí me hace tener una seguridad mucho más grande. ¿Cómo crees que te evalúan los periodistas hoy día a ti? Hay un antes y un después. ¿Antes eras pesadita? No, pero te lo pregunto directamente. No, hay un antes y un después en el sentido de antes y después de un diálogo. Los periodistas llegaban, me iban a sacar una cuña y antes de me decían, weón, me hiciste la raja, me callé la risa, te reí de ti misma. Se notó que estabais contenta, que estabais trabajando bien, que estabais disfrutando tu trabajo. ¿Tú crees que todo esto se coronaría con el reinado de Viña del Mar? Lo conversábamos en Brasil antes de que se empezara a especular si podía participar o no. Me acuerdo que estaba en la van y yo dije hoy que sería bonito. ¿Quién es tu familia? ¿Quiénes componen tu familia? Mi mamá con mi hermano es chico. Y mi mamá, yo tengo que decirlo tal cual es a todas rajas. Es una mujer súper trabajólica. Es una mujer que me ha apoyado siempre. Es mi amiga. De hecho, yo en un minuto yo le daba consejo a ella y no a ella a mí, porque sentía que ella de repente como que el haberme tenido tan chica, que iba a embarazar a los 15 años, fue súper complicado. Yo le corté las alas, digamos. Y tú hablas de tu mamá, de tu hermano, pero no te escucha hablar de tu papá. Yo de mi papá tengo muy bonitos recuerdos también. Si bien no tenemos una comunicación de hablar todos los días o de decirnos te amo y esas cosas porque es un poquito más lejana, tengo recuerdos muy lindos de cuando era niña. Mi papá trabajaba como de turnos, días por 20, qué sé yo. Y los 10 días que llegaba yo era chica y me acuerdo que me decía mi abuelita y yo dormía con mi abuelita. Y de repente me decían hoy día llega tu papá y yo me cambiaba de cama y dormíamos en una cama de plaza y media, abrazados los dos sin despegarnos, como ese amor, como te extrañaba papá. Tú en el programa de don Francisco hiciste una confesión bastante fuerte. Que tú no lo pasaste bien en el colegio. La verdad me hicieron mucho bullying en los primeros dos años. De repente me tenía que retirar antes porque estaban todos los baños escritos con mi nombre. ¿Fueron momentos duros para ti? Sí, porque me encantaría tener buenos recuerdos de decir, me acuerdo cuando estaba en el colegio y lo pasaba bien. Mi curso me decía, ¿queréis ser candidata a reina? Y yo decía, no, porque yo me voy a exponer a que las niñas me griten cosas cuando estén en el escenario. Entonces, como que en verdad no podía hacer lo que a mí me gustaba. Yo me fui a un liceo súper grande y nada, yo me acuerdo de cosas súper fuertes que me marcaron. Que fue cuando me echaron un pájaro muerto en la mochila. Y creo que las cosas más fuertes también que viví y que yo creo que fueron las dos que me marcaron harto eran que todo el año, primero y segundo medio, todos los baños estaban todos escritos con mi nombre, con gente haciéndose pasar por mí, como que las respondía. Y era una cosa shabby. La verdad era súper inexplicable por qué tanta mala onda, por qué tanta mala onda, por qué, por qué, por qué. Estaba en un baño, en un recreo, los primeros días del colegio me tiraban vasos de agua por el baño donde yo quedaba toda mojada. Pero eso es maltrato. ¿Y cómo te bancas haber sido maltratada en el colegio? Bueno, sufrí harto, pues lloré todos los días. ¿Te hacía falta tu papá en ese instante? Sí, puede ser. Cuando empiezan a pasarse las ideas por tu cabeza de ser reina, me imagino que también vienen muchas inseguridades. ¿A quién se lo comentaste por primera vez? A mi mamá y como a mi mejor amigo. Mi mamá me decía, ya pues bien, si ya me acuerdo cuando eras chica, y te ponía ahí en el espejo y te ponía ahí en mis tacos, y me decía, y soy la princesa. Y me ponía ahí. Bien, Delina, te comprometes a dar el todo por el todo, a hacer una campaña limpia y transparente, a hacer una campaña donde de verdad dejes los pies en la calle. Así vamos a tener que andar corriendo. A patapela. Yo me saco, me quedo descalza en este minuto, y yo voy a darlo todo. De verdad lo digo, que estoy súper contenta que me haya tocado este equipo, que es el que me ha apoyado durante este año, que tú seas mi generalísimo. Vengan esos cinco, porque de verdad que esto lo vamos a hacer con toda la fe y con toda la buena. Pero el juramento es así. Hay que tener salida, ¿verdad? Ya. ¡Vamos! Se viene Yendelin, Reina de Lina 2015. ¡Ah! ¡Venga, se la pone acá! ¡No, atrapones! Oye, una cosa, y el piscinazo. Ya, papá, no me pongan bien aprieto, es que esto me pone nerviosa, porque tú eres el encargado de que todas las niñas callen, vayan subiendo la barra y que quede más alta, que quede más alta, pero nada más queda más atrás. No nos vamos a quedar atrás. Tenemos una idea brillante y vamos a dejar la barra más alta. Pero espérame, pero espérame. Esa idea brillante que existe es tremendamente compleja, va a dejar la barra súper alta, mucho más alta que consigues. ¿Estás dispuesta a hacerlo? Sí. Y por último, la gran cabala. ¿Cuál es la cabala? Mierda, mierda, mierda. Mierda, mierda, mierda. Dese vuelta. ¿Voy a quedar fuerte? Permiso, permiso. Mierda, mierda, mierda. Y agárrate también. Yo también. Mierda, mierda, mierda. Si tú ganas y te tiras ese maravilloso piscinazo, yo y Martín nos tiramos al mar también con un piscinazo alternativo. ¿Verdad? La prensa. Reina, vamos por todo. ¡Era, mi amigo! ¡Buenísimo! Yeldelín Núñez, nuestra candidata reina. ¡Grande, bien! La acaba de enterer. Sí. ¡Oye! ¡Que viva la reina! ¡Que viva! Vamos con la frase de la campaña. Eso, el slogan. ¿Qué inspira esta campaña? El slogan. La prensa que puede esperar de esta candidatura también. Mira, primero, la vara quedó súper alta el año pasado y todos nos han recalcado eso. Con el piscinazo de Sigrid Alegría, ¿verdad? Y la verdad que la idea de esta vez es brillante. La vara va a quedar mucho más alta en esta oportunidad. Y les voy a decir algo. Perdóname, pero Sigrid se tiró a la piscina. Tiró el piscinazo prácticamente desnuda con el cúpula. Así tal cual. Bueno, yo les quiero decir algo. Yo les quiero decir algo y perdón. Sí, les quiero decir algo. Les quiero decir algo. Señores, amigos de la prensa. Señoras y señores. Con los que he trabajado todos los años. Sí. Ustedes que están en regiones escuchándome. Ustedes que están acá en el estudio. Les voy a decir. Este piscinazo es sin nada de tela. ¡No! No, pero es una idea brillante. ¿Qué tal? Así que esperen lo mejor de esto. Porque si quieren portadas, fotos y rating en todos los canales. Sí. Este es el piscinazo que haría de este canal. Oye, solo una idea te doy al tip. Sería bonito con un güiro. Solo con un güiro. Ya. No, 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 no.